bien vamos a contar el chisme para los que no lo sepan este ya vi que varios en el chat se lo saben les va a gustar o no puede que no les guste la verdad de hecho lo más probable es que no les guste pero para los que no lo sepan hice un vídeo de mi opinión del hombre araña en fortnite y no salió bien pues pasó ese pedo hice el vídeo de mi opinión y pues hubo gente que no le gustó hubo gente que sí le gustó y hubo gente que no sólo no le gustó sino que llegó a otro nivel cabrón o sea llegó a otro nivel wow o sea bueno ok si lo que hice fue mi vídeo di mi opinión del hombre araña en fortnite charla y funado caro se pudieron hacer mamadas tanto en twitter como en tiktok en discord los comentarios fue los comentarios lo que vaya a decir aquí cualquier como cualquier cosa negativa que vaya a decir aquí quiero que tengan muy bien en cuenta que es sólo para los que les queda el saco eso siempre se los he dicho cuando hago lives esto es para los que les queda el saco cuando digo a cuando digo en un live por ejemplo de que no es que los niños que se comen los mocos están bien mensos si tú no te comes los mocos pues esa no es para ti ok esto sólo es para la gente pesada cabrón que se puso a hacer sus mamadas sí porque tengo que aclarar ese pedo que al parecer el sentido común es el menos común pero bueno si entonces ya estamos de acuerdo con eso antes que nada quiero preguntar respetuosamente aquí a quien genuinamente le interesa saber lo que pienso respetuosamente a quien le interesa saber lo que pienso puede que haya muchos aquí que digan sí 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 para los que digan que no sólo les voy a preguntar esto si no les interesa entonces qué chingados están haciendo aquí qué chingados están haciendo aquí si no les interesa lo que pienso cabrón no más pregunta no más pregunta si no les interesa lo que pienso cabrón qué carajos están haciendo aquí váyanse a otro lado el problema que yo veo con este tipo de cosas de lo que me molesta más de esta relación que hay en youtube y twitch más en twitch es que no es una relación equitativa saben o sea no es una relación como como decirlo o sea no es justa la relación cabrón porque ustedes los viewers son los que tienen la verdad más ventajas que yo a qué me refiero con eso que ustedes mismos todos los que están viendo ahorita este pedo ustedes tienen el control siempre de decidir que ven y que no ven yo a la hora de hacer un live stream o a la hora de hacer un vídeo yo no tengo control de quién me ve o quién no me ve si yo pudiera tener el control eso es lo que me molesta tanto de este tipo de cosas que no es realmente equitativo ustedes nos pueden ver saben muchas cosas de nosotros y nosotros no sabemos nada de ustedes si ustedes tienen realmente todo el control y eso no es justo cabrón entonces ajá teniendo en cuenta eso de que ustedes realmente tienen el control de todo lo que pueden hacer en internet de todo lo que pueden ver en internet creo que ya podemos entrar en cuenta de que puedo decir que lo único que hice yo fue hacer un vídeo de dar mi opinión si eso fue mi pecado cabrón hice un vídeo dando mi opinión y pum valió madre o sea está cabrón está cabrón eh ahora supuestamente está como este convenio que he visto mucho en internet que defienden mucho como eso no de que una opinión es una ley no de que es que sólo es una opinión sólo es una opinión sí y muchos van a decir no pues es que cómo te atreves cómo te atreves a decir ese tipo de cosas no si no que de que descaro el mío no que descaro cómo se atreve un youtuber de fortnite que le gustan los superhéroes hacer un vídeo de fortnite donde metieron un superhéroe no si no eso es inconcebible discúlpenme no a huevo si no yo soy el pendejo a huevo yo soy el pendejo aquí les va lo que dije para los que no hayan visto el vídeo lo que a la gente le molestó sólo fue un un puntito de como tres segundos dura como tres segundos si ni siquiera fue todo el vídeo sólo fue como tres segundos una parte lo que dije aquí lo tengo anotado es sólo he de decir que un verdadero fan de spider-man que genuinamente le tenga cariño y respeto no se lo pondría para matar gente con armas en un battle royal eso fue lo que dije es textualmente lo que dije y eso fue lo que todos dijeron con eso lloraron todos con eso lloraron todos en ningún momento dije que si te ponías el hombre araña significaba que no te gustaba en ningún momento dije eso cabrón en ningún momento dije eso el punto que quería llegar que no lo entendieron bien es que si algo realmente y es para esto necesito que tengan mucha como empatía cabrón si algo realmente te gusta o sea de verdad que te llena no sé si han tenido ese sentimiento de que lo aman cabrón de que les encanta que les guste muchísimo si algo te gusta tanto como que intentas hacer lo posible por querer cuidar y mantener intacta como su esencia no si o sea cuando algo te gusta tanto así tanto tanto lo que menos vas a hacer es hacer cosas para mancharlo o para manchar su imagen o su esencia cabrón es como si te gustara el xenomorfo de alguien así de que te encanta te encanta el xenomorfo de alguien o sea de verdad estás increíble ese pinche monstruo y ese personaje es que está perrísimo y pues como te encanta tanto pues no lo vas a poner a hacer bailes de tiktok ese era el punto cabrón si pero si lo quieren usar adelante cabrón yo que pitos toco ahí o sea de verdad y se indignan no es que ay dios mío de verdad dios mío y me mandaron unas mamadas que decía híjole mano que era un screenshot de alguien que intentó defenderme este de esto que hice que por cierto muchas gracias de verdad se los agradezco a todos los que pues sí los que me han querido defender o sea de verdad se los aprecio es como muy lindo eso o sea si lo vi cabrón así como vi todo lo malo o bueno casi todo lo malo también vi lo bueno y en lo bueno es puta al rato voy a hablar de lo bueno pero ajá me mandaron esta mamada que era un screenshot de alguien que me estaba defendiendo diciendo césar solo dio su opinión gracias sí y pone un pendejo quién sabe quién era ese pendejo pone un pendejo una opinión no se argumenta una opinión no se argumenta ah no ok a web no pues vamos viendo vamos viendo si no pues yo aquí soy el pendejo a huevo que sí yo aquí soy el pendejo si ponen opinión en google mira cómo dar una opinión sobre el tema si digo yo soy el pendejo yo soy el pendejo a huevo elegir un tema informarte sobre el tema ir directo al grano argumentar sobre el asunto emplear la voz espera que argumentar sobre el asunto a argumentar sobre el asunto cabrón si no entonces al parecer su percepción de opiniones pues nomás hacer ruidos no es nomás y ahí está esa es una opinión no si a huevo a huevo a huevo a huevo pero bueno ahora podrán decir creo que esto es donde hay una línea no que dicen una opinión se da cuando te la preguntan si estamos de acuerdo en eso que una opinión se da cuando te la preguntan o no si no te preguntan no opinas muy bien ya que estamos de acuerdo ok quieren saber quién me preguntó quieren saber quién me preguntó cabrón pues ustedes pendejos y no no ustedes ustedes o sea tú tú pendejo a la hora de picarle al botón del vídeo ya me estás preguntando mi opinión es como si llegan a una pinche biblioteca llegan a una biblioteca así al azar y hay muchos libros y en eso ven un libro y lo agarran agarran el libro y lo abren y empiezan a leer el libro y en eso dicen no mames quién le preguntó a este pendejo pues tú pendejo en el momento en el que agarraste el libro ustedes le pican al pinche vídeo se ponen a verlo y en eso cuando ven lo que ven y no les gusta se ponen a chillar que no mamen cabrón no mamen o sea de verdad no mamen está cabrón este pedo está cabrón pero bueno muchos me empezaron a poner sus mamadas yo esas mamá ya las esperaba de hecho en el vídeo toco el tema de las mamadas y curiosamente muchas de sus mamadas si pasaron de que hay me van a querer defender de que es que está justificado en los cómics y si eso fue lo que pasó pero bueno me ponían esto que decían es sólo un juego bro es sólo un juego bro sí o sea de que no te lo tomes personal es sólo un juego bro es sólo un personaje ficticio bro así así es sólo un juego bro es un personaje ficticio ok ok y también es sólo un vídeo de youtube bro sí o qué cómo va a ser esta este pedo pendejo sí es sólo un juego bro es sólo un personaje ficticio bro ah pues sí pues es sólo un vídeo de youtube pendejo no entonces cómo va a ser o nos indignamos los dos o que nos valga verga a los dos cómo lo vamos a hacer cabrón ahora ustedes podrán decir que es más patético si yo aquí pongo la pregunta que es más patético que alguien se queje por un personaje famoso en un videojuego o que alguien se queje por un vídeo de youtube cabrón yo no más voy a dejar eso al aire si hay ustedes resuelvan ese pedo también ponía nomás como lo de cuando salió superman nadie dijo nada si no nadie dijo nada huevo si no yo sí hice un vídeo que que habla sobre lo de superman nomás no se ubican ese pedo pero saben por qué piensan que nadie dijo nada cuando salió superman porque a nadie le importa superman a nadie le importa superman wey sí y saben por qué ahorita todos están desensibles con el hombre araña pues porque va a salir la película ratillas todos ahorita ahorita todos están en el punto como como se podría decir están en el punto ahorita están así de que sensibles así listos para que así va a salir la película y no digas nada porque hoy se cae roma salió superman hice mi vídeo de superman a todos les valió madre a ver no digas nada el hombre araña justo una semana cuando va a salir la película de los tres hombres de araña porque no por eso cabrón por eso están así válgame dios qué bueno que que ofendía a los fans del hombre araña cabrón no que se ponen a hacer bullying en el internet no si a huevo perdón digo cómo me hubiera ido si hubiera ofendido a los fans de hitler no hay si me carga la verga así a huevo qué bueno que fueron los fans del hombre araña hoy a huevo sino que que bueno es que bueno a huevo los fans los que les encanta los que se saben todos los cómics de piapa los que usan su pinche personaje en forma y no si a huevo qué bueno es que bueno si no se hubieran sido los fans de hitler me carga la verga me carga la verga a huevo cabrón les voy a decir la verdad si cualquier bully que hay en el mundo si que le gusta el hombre araña sólo es un pendejo más que le gusta el hombre araña no sé qué definición tienen ustedes de fans sí y si a la mejor si fan para ustedes es pendejo que le gusta el hombre araña si a ok si me consta que hay pudo pendejo que le gusta el hombre araña a huevo y se ve se ve cabrón y los vi y los vi wey esta es la realidad si la realidad es que cuando hice este vídeo en el vídeo yo no insulté a nadie directamente si sólo dije mi opinión y ya sí y ustedes o bueno cuando digo ustedes reafirmo ustedes los que les les queda el saco de este pedo los que se pusieron a insultar y a compartir sus mamadas y charla ustedes si están insultando directamente y con intención de lastimar cabrón sí porque muchos podrán decir es que es que tú puedes insultar a la gente sin insultarlo sí pero el problema es que es el otro el que se siente insultado pendejo sí una cosa realmente es un insulto así bien dirigido y otra cosa es que tú tomes como insulto algo cabrón sí ya les dije la cita que dije yo dije juleman dije sólo de decir que un verdadero fan de spider-man que genuinamente le tenga cariño y respeto no se lo pondría para matar gente con armas en un battle royal eso en donde es un insulto cabrón sí pero si quieren ver insultos de verdad porque de verdad ahí está la línea quieren ver insultos de verdad pónganse en los comentarios del vídeo cabrón y yo soy el malo aquí no así a huevo no no a huevo no discúlpenme discúlpenme perdón perdónenme perdónenme por por todo lo que les hice cabrón saben por qué creo yo que se hizo controversia que eso no se han puesto a pensar más allá de lo que piensen ustedes o no si los indignó siento que es por algo y estaría bueno que lo consideren que sólo lo consideren dije algo en ese vídeo que si los hizo dudar cabrón si los hizo dudar entonces consideren eso que a la mejor sí a la mejor si se indignaron porque a la mejor una parte dentro de ustedes genuinamente cree que tengo la razón cabrón y pues pónganse a pensar en eso pónganse a pensar en ese ya cabrón entonces esto sí les voy a decir este vídeo que pasó que se hizo controversial no es el primer vídeo controversial que hacemos y tampoco va a ser el último eh ya hemos hecho mil y un vídeos que también se vuelven controversiales y no nos pasa nada cabrón sí eso siempre va a seguir sí va a haber más vídeos así eh donde digamos cosas que les guste y también va a haber más vídeos así donde digamos cosas que no les guste cabrón sí de una vez les aviso wey porque como se podrán dar cuenta ahorita o no sé si ya se dieron cuenta o no nosotros no nos ponemos a decir lo mismo que dicen los demás nosotros no nos ponemos a decir oh qué chido que salió el hombre araña este usen nuestro código de creador que sabe que la chingada no nosotros decimos siempre lo que pensamos y ya y generalmente lo que pensamos pues puede ser lo mismo que piensa la gente o puede ser lo contrario a lo que piensa la gente cabrón y digo ese es el precio de la sinceridad creo que lo más difícil de crecer por ejemplo un canal o algo así con sinceridad es eso pues el precio de la sinceridad es que nunca 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 les va a gustar a todos y pues sí a la gente le pues prefiere escuchar vídeos donde dicen lo que ellos quieren escuchar o sea quieren escuchar sus pensamientos en voz alta eso es lo que quiere escuchar la gente de que me gusta el hombre araña en forno y quieren escuchar vídeos de gente diciendo a mí también me gusta el hombre araña en forno a ok si es lo que quieren escuchar y ya pero nosotros no somos así si nuestro canal fuera de grande fauto y esta misma mamada pasa en grande fauto yo hubiera hecho el mismo vídeo cabrón el mismo a pesar de que todos digan ah que chido que el hombre araña está en grande fauto a huevo me lo voy a poner y que sabe que yo hubiera hecho el mismo vídeo cabrón pero sí pues no me arrepiento de nada de lo que dije nada no me arrepiento de nada de lo que dije en el vídeo nada y no sólo eso no sólo no me arrepiento sino que lo reafirmo viendo todo lo que pasó viendo todo lo que pasó porque si digo voy a decir esto que curioso nomás voy a poner esta idea que curioso que curioso que los disque fans hoy nomás entre comillas fans del hombre araña estén haciendo bullying en internet no no o sea que irónico no que que cagado que cagado wey o sea no si no pues que que bueno que les gusta el hombre araña que bueno que les gusta el hombre araña así no a huevo a huevo que sí no siguen siendo fans del hombre araña así no 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 que les enseñen muchas cosas más a huevo que sí a huevo que sí esto realmente es para agradecerles a los que se portaron de manera decente cabrón o sea de verdad no saben como en curiosamente como que en los momentos de oscuridad es donde brilla más la luz no o sea pues si no saben pues pues todo lo que vi de de la gente decente cabrón ahí les va vi como tres tipos de personas decentes que pasó esto vi las personas que les gustó y ajá las que les gustó pues no hicieron arbuende y nada echanla y qué bueno que les gustó las que les gustó el vídeo pues sí vi las personas que no les gustó el vídeo y que no hicieron nada y eso también tiene mucho de admirable cabrón es como si yo voy a ver un vídeo sobre hoy un pollo que dice hay este mi opinión sobre que metieron a batman en fortnite y veo lo que dice y pues no me gusta y ya pues me voy no me gustó y ya me largo o sea que que admirable cabrón que admirable que no les gustó a muchos y que no hicieron nada cabrón o sea eso sí tiene admirable pero saben cuál cosa vi que sí tiene muchísimo más de admirar que nada las personas que no les gustó lo que dije que no estaban de acuerdo con lo que dije y que además me quisieron defender de los insultos eso eso güey eso no tiene madre o sea o sea eso sí me llegó al corazón dije guau porque es muy fácil defender o querer ayudar a alguien con el que estás de acuerdo no o sea eso es muy fácil pero se requiere más como valor tratar de defender y ayudar a alguien con el que no estás de acuerdo güey sí y perdón y esto sí lo voy a decir con todo el orgullo eso sí es lo que haría un verdadero fan del hombre araña sí porque el hombre araña es un superhéroe que pelea por eso y que hasta defiende y trata de ayudar a sus propios villanos cabrón el hombre araña hasta quiere ayudar y defender a sus propios villanos güey entonces de verdad guau o sea me volaron me volaron la cabeza me volaron la cabeza sí o sea en serio que admirable o sea que bueno los que no hicieron arbuende pues sí una opinión un vídeo de una opinión de un güey ya en youtube ya ajá dijo dijo una mamada ya pasamos a nuestras vidas que bueno que no hicieron arbuende y además los que no les gustó y me quisieron defender guau o sea eso eso no tiene madre cabrón y había visto un comentario que me nada pero era un comentario que decía algo de como que césar se apasiona mucho con esto del hombre araña algo así algo así había puesto no me acuerdo bien pero es que es bien interesante que la gente no se pregunta el por qué o sea la gente hizo una buena pregunta pero no hizo la pregunta correcta sí sí me apasiono mucho con esto del hombre araña pero la gente no pregunta el por qué sí así es me apasiono mucho con esto del tema del hombre araña el hombre araña significa mucho para mí sí estoy seguro que significa mucho para muchas personas cabrón la pregunta no es el qué sino el por qué porque muchos decían de es que es sólo un personaje ficticio que te importa que la chingada que sabe qué de que sólo es un personaje ficticio pero no existe pero no existe saben por qué la gente quiere tanto a los personajes ficticios güey o sea saben por qué la gente se encariña tanto con los personajes ficticios y esto es lo lo feo de la realidad la gente se encariña tanto con estos personajes porque porque las personas en la vida real son una mierda güey yo me trago toda la caca que pasó de esto yo me trago toda la caca si quieren si de esto sirve para algo bueno si de si de algo me marcó la vida así de una cicatriz que nunca se va a quitar fue del pinche bullying y era bullying culero si era así bullying que dices híjole te te dan ganas de morirte cabrón si y pues lo culero del bullying digo la gente que le ha pasado eso pues me va a entender como que lo feo del bullying es como esta idea de que te están haciendo algo malo o sea que la gente te hace algo malo sin que tú realmente hayas hecho nada malo güey o sea eso es lo más feo del bullying sabes o sea porque dices bueno cuando haces algo malo y te pasa algo malo dices ok hay cuadra güey hay cuadra no lo feo del bullying es que te están haciendo cosas malas cuando realmente ni siquiera hiciste nada malo cabrón ahora les voy a decir qué les hice güey qué les hice cabrón yo no más hice un vídeo de mi opinión del hombre araña y ya y lo que más me duele de todo esto es que sé que esas mamadas se las hacen a personas que ni se lo tienen que tragar yo puedo decir que ajá soy figura pública y pues ni modo me tengo que aguantar no soy youtuber es parte del contrato y digo por ejemplo si hay gente ahí afuera que quiere ser youtuber o streamer ubiquen que esto es parte del business porque todos están de que ay si es que tienes tu código de creador y te pagan y te ven muchas personas esto también es parte de ese contrato para que lo piensen bien güey pero sí ok está bien yo estoy en el ámbito público es parte del negocio pero lo feo de todo esto es que así como veo que me hicieron esas mamadas estoy seguro que se lo hacen a personas a niños a niñas a jóvenes güey eso no tiene madre o sea neta no tienen madre güey neta no tienen madre y muchos dicen es que son bromas bro son bromas es pura carrilla es pura carrilla son solo chistes si no si no y luego se preguntan por qué uno no los toma en serio hice mi vídeo hice mi vídeo de la opinión del hombre araña un youtuber de fortnite que le gustan los superhéroes hizo un vídeo de fortnite sobre la incorporación de un superhéroe dije lo que tenía que decir afectó de alguna manera en algo en su vida cuántos de aquí se van a poner el personaje del hombre araña en fortnite yo 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 ok cuántos de aquí no se lo van a poner si también va a haber gente que va a poner yo 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 ahí está cuál es el problema cuál es el problema qué problema tienen ustedes cabrón pónganselo no se lo pongan cuál es el problema no les hice nada dejémonos la mamada ya disfruten la película cuando salga disfruten el personaje disfruten el videojuego pero dejen de estar chingando la gente sí por favor y pues no hay nada más que decir sí y pues nos veremos en el juego adiós chicos